que al inicio lo negaron y fueron muy herméticos al respecto. Cristiano Dal y Casu, como le ha estado haciendo mi amiga Erika, cada uno por su parte decidieron dar una noticia muy importante en su segundo hogar. Estamos hablando el escenario. Ellos están esperando su primer bebé en conjunto. Sin necesidad de palabras, con sonrisa de oreja a oreja, Casu así anunció la próxima llegada de su primer bebé. Fue en febrero del año pasado cuando la pareja desfiló por la alfombra previa a la entrega de los premios Lo Nuestro, cuando las especulaciones sobre el embarazo de la cantante se hicieron más fuertes. Aunque aún no era evidente una pancita que anunciara su maternidad, los rumores estaban a todo lo que daban. Pero no era la primera vez que se hacían suposiciones respecto a la relación de los cantantes, pues recordemos que la llegada de la rapera a la vida de Nodal se dio en el que públicamente ha sido uno de los momentos más vulnerables de Cristian y es que habían pasado tan solo dos meses desde que él y Belinda rompieron su compromiso de matrimonio. Pero ya lo pasado pisado y si bien Cristian Nodal empezó a escribir una nueva historia de amor en mayo del año pasado, los intérpretes viven un nuevo capítulo en sus vidas preparando la bienvenida al tercer integrante de su familia, quien fue presentado en el vientre de su madre durante el concierto que Casu ofreció este fin de semana en su natal a Argentina. Así, Cristian Nodal, uno de los cantautores más exitosos de nuestro país, incursionará en la paternidad a los 24 años de edad y lo confirmó durante su presentación en el palenque de Aguascalientes. ¡Felicidades! Nodal y a Casu, o sea, él se ve enamoradísimo, creo que... Me preguntaron hoy en la mañana en la radio de Estados Unidos, ¿no será por despecho? No. Ay, no, ya. O sea, yo creo que ya pasó el capítulo anterior en su vida, esta chava ha venido a llenar su corazón, creo que está tan enamorado que dicen que se fue a vivir a Argentina. Sí, lo dijo ella. Nodal. Entonces, ¿sabes qué? Estamos hablando del compositor mexicano, joven más importante de los últimos años, un cantante impecable y ella es una reina del trap. Allá en Argentina ve el escándalo que se hizo y la gente lloraba y las chavas y la emoción y demás. ¿Sabes qué? Talento con talento se junta, pero sobre todo amor con amor. Y además es una muy buena noticia, o sea, qué padre que podamos decir Ay, embarazo, caso, mira. Habrían pasado ya más de tres o cuatro meses cuando los vimos, yo digo que comiendo el helado más caliente que he visto en mi vida, que estaban juntos ahí todo el heladito, el heladito. Y miren, de tanto heladito, ya cuajó. No, pero con el heladito no te embarazas, ¿eh? No, es de otra... No, no estás enterada. El heladito no. No, pero lo que también decían es que la forma en como hace este anuncio con este reveal que hace en el escenario, que es quitarse el abrigo y de repente que se vea, se volvió espectacular y decían, es que lo hizo mejor que Rihanna. Ah, sí. Porque Rihanna en el Super Bowl, pues sí, además de la heladito y ya. Era como que sí, no... Y es que no se entendió bien lo de Rihanna. Exactamente. Y con Casu justo días antes, había publicado unas historias que siguen en su Instagram, en donde ella se veía muy guapa posando así de blanco y se veía un abrigo que justamente cubría el vientre. Entonces ya cuando ves estas escenas y después te vas otra vez al Instagram, dices, ah, ok, y era lo que nos quería revelar. Eso nos estaba tapando ahí el asunto. Aquellos premios donde bien tú lo decías que le tapaba el vientre, que ya estábamos diciendo si tenía algo que ver con que estuviera embarazada. Después una entrevista que ella da, que no lo negaba ni lo afirmaba, ¿se acuerdan? Porque preguntaba como, ¿será que me ve más chenita? Sí, pero eso lo negó. Nosotros aquí hasta defendíamos y decíamos, no, es que es típico para que hagan más cintura. Pues cuál más cintura, si estaban dando el anuncio. Ella le da una entrevista a una compañera colega Liz López en el aeropuerto y dice, ay, los mexicanos siempre quieren embarazo. Pues ya viste que si quieres embarazo, tú eres feliz. Oye, y bueno, vive... En todo el mundo, ¿no? Viven juntos, ¿no? Así es como la especie de perpetua, ¿no? A través de... Pues bueno, viven juntos, están muy felices. Y Cristian Nodal también había declarado que le gustaría, justo a la edad que tiene, ser padre, así que se le cumple. A mí me parece esta manera de ella y de varias famosas, porque recordemos en el 91 cuando una Demi Moore se muestra en una revista que fue la locura. Estamos hablando de hace muchos años que posa desnuda, que no era la intención. Hubo una sesión de fotos, por ahí estaba checando yo. Y de hecho ya la retrataron desnuda y dijeron, es la mejor foto. Y sí, levantó muchísima ámpula. De entonces a la fecha ha ido cambiando muchísimo la manera en que vas mostrando, siendo estas personas, mujeres famosas, su feliz noticia, porque pues antes, ¿qué hacían? Pues escondían, se va a aliviar como si estuviera enferma, las batas de maternidad. ¿Y ahora qué pasa? ¡Pas! Y luego la ropa, el body así de encaje, así mostrando todo. Y justamente creo que quien hace en esta nueva etapa esta onda de mostrar los embarazos o anunciar su embarazo de esta forma, creo yo, sin temor a equivocarme, que es Beyoncé cuando en los Grammys norteamericanos hace el anuncio de su primer bebé, entonces está cantando la canción Love on Top y de repente nadie se daba cuenta, abre el abrigo y entonces es cuando se asoma su vientre y comienza a asombrarlo de manera materna. Ahora, ya se especula también que tendría cinco meses de embarazo por el tema de cómo se ve el vientre y hasta andaba rondando por ahí un eco, ¿no? ¿No lo vieron? Un eco ahí que dicen que podría ser. Un eco del bebé. Un ultrasonido. Un ultrasonido del bebé. Es a lo que vamos. ¿Quién sabe si eso no es? Porque cualquier ultrasonido puede ser. Sí, claro. Pero la semana, ¿cómo vas a adivinar? Una de mis hijos, este... Sí, pues es así como... Sobrinita, no sé. Y recordemos que la semana pasada ya estaban en las redes a todo lo que daban con que cómo sería el hijo de Casu y de Nueva.